Hola, ¿qué tal amigos de Consejos en Casa? Bienvenidos a un programa más donde aprenderemos a decorar y nos inventaremos un par de cositas como estamos acostumbrados. Quiero que ustedes pasen un momento muy agradable aquí en Compañía de Hogar TV, así que vamos a comenzar. A mí me pasa muy seguido que voy a abrir la puerta de mi casa y no encuentro la llave rápido. Entonces, este truco de hoy nos puede servir para diferenciarlas, para marcarlas, para referenciarlas. Entonces, tenemos varias llaves y la idea es que las vamos a decorar. Ustedes allá en casa pueden inventarse las figuras que quieran, pueden jugar con lo que quieran y vamos a utilizar, aparte de las llaves, esmaltes. El esmalte no solo nos sirve para pintarnos y decorar nuestras uñas, sino en esta ocasión también nos va a servir para pintar y para decorar nuestras llaves. ¿Listo? Por ahora yo tengo estos colores aquí, así que vamos a comenzar. Tengo también algunas escarchas para darle un toque diferente. Y bueno, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a comenzar. Entonces, a pintar. ¿Qué les parece si comenzamos con este color? Ustedes pueden hacer diferentes figuritas. Si ustedes quieren hacer figuras, lo más recomendable es que, de acuerdo al pincel que tengan, compren de los que son para hacer decoraciones en específico, que traen un pincel muy delgadito. O si ustedes quieren, con estos mismos, pueden cortarlo. Lo tienen que limpiar todo con removedor y van a cortarlo, a dejarle muy poquitos pelitos, como los llamamos nosotros. En el pincel. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces, puede ser con esta llave. La vamos a pintar de los colores que nosotros queramos. Por ejemplo, yo esta la voy a pintar con mucho cuidado de rayitas. Vamos a utilizar este, vamos a utilizar... Si tenemos muchos más colores en casa, podemos jugar mucho más. Y vamos a innovar. Vamos a inventarnos, no sé, algo. Como esto se seca tan rápido, es importante que no nos dejemos pasar mucho tiempo. No olviden poner siempre papel periódico o algo en la base, para que no vayamos a manchar nuestra mesa donde estemos trabajando. Y listo, vamos a terminar con este. Vamos a continuar con este color. Como les digo, ustedes allá en casa, dependiendo de los colores que tengan, van a jugar a diseñar diferentes cosas, ¿no? Vamos a soplar un poco. Y vamos a dejar que se seque. Por ahora, lo estoy pintando así. Así que ustedes pueden decorar las llaves de acuerdo a como ustedes quieran reconocerlas, claro está. Y no se van a complicar todos los días llegando a casa de afán, corriendo y ¡uy! Que no abre, pues porque no sé cuál es la llave. Vamos a dejar que se seque este y después la pintaremos por el otro lado, ¿ok? Vamos a tener cuidado también con los esmaltes. Listo, vamos con esta. A mí me encanta, por ejemplo, la escarcha. ¿A ustedes también? Esta platadita me gusta mucho. Podemos utilizarla también para pintar. Vamos a aplicar de este que es transparente. No, tal vez en una de estas. Que es transparente. Vamos a aplicar harto. Para poder comenzar a poner nuestra escarcha. Con mucho cuidado. Vamos a llenarlo de escarchita. Listo. Ustedes en casa pueden utilizar la que quieran. Miren cómo queda de linda. Está quedando hermosa. Después de que se nos seque, vamos a aplicar otra capita de brillo. Pues para darle como mucha más protección. Segunda llave. Ahora vamos con esta. Acá me quedó un poquito de escarcha. Vamos a correrla. Listo. No pasa nada. Por eso es importante que tengamos siempre un papel que nos proteja nuestra mesa. Vamos ahora, no sé, a inventarnos algún estilo diferente. O de un solo color lo podemos hacer. Ustedes allá en casa pueden jugar como quieran con la llave. La pueden pintar. Pues a mí me gusta pintarle solo la cabecita. Porque se ve más bonito. Este color es muy bonito. Podemos también aplicarle escarcha, pero a esta no la vamos a aplicar a escarcha. Listo. Así nos van quedando y la idea es que vamos a tener unas llaves súper originales. Y miren, solo necesitan de 10 minuticos de esmalte, de sus llaves, de creatividad y de mucha buena intención. Vamos ahora a pintar esta. Ustedes dirán, oh, qué poco creativa eres, Ana. No, es que yo sé que ustedes son mucho más creativos que yo. Así que tampoco voy a dejar que digan eso. Ya les voy a mostrar la obra de arte que voy a hacer. Listo. Mientras tanto les recuerdo que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Que compartan sus ideas, que compartan sus decoraciones. Para ver cómo les queda. Para que seamos un equipo juntos aquí en Consejos en Casa. Tengan cuidado con que los maltes estén bien seguros. Y que compartamos. La idea es que ustedes hagan parte de nuestro equipo a través de las redes sociales. Y nos pueden compartir sus obras de arte. Ya casi termino con mi llave. Así que corran rápido a traer las llaves. Un esmalte y mucha buena intención. Para que se pongan a hacer esto como lo estoy haciendo yo. Listo. Ah, esta me quedó más linda. Miren. Nos queda hermosa. Muy bonita. Vamos a hacer otra escarchadita. ¿Listo? Podemos, ¿por qué no? Entonces, es que mi puntería con la escarcha como que no es tan buena. Pero me voy a inventar algo aquí. Ya que tenemos esta destapada. La idea es que no se vaya tanta. Porque ya se van a dar cuenta de que voy a hacer. ¿Listo? Listo. Y le podemos poner de otra escarchita. Y no, doradita. Mientras estas se van secando, vamos pintando más. Si se va mucha no importa, nos va a quedar muy linda. Aquí para que no se me escritó. Miren tan linda que nos está quedando. Así que ya no van a sufrir porque se les pierden las llaves. Si ustedes quieren, las pueden decorar por el otro lado o si no, pues solo por un lado. Pero lo más lindo es que sea por el otro lado también. Yo no lo voy a hacer por el otro lado, pues porque no se me ha secado y la podemos dañar. Pero ustedes allá en sus casas pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Vamos a terminar de pintar esta. Entonces, la verde es la del apartamento. La azul puede ser la del carro. Y así, ya saben cuál es cada llave. ¿Listo? Amigos de Consejos en Casa de Hogar TV, por ahora hemos terminado con nuestras llavecitas. Disculparán el desorden. Las vamos a poner aquí, más junticas. Para que ustedes puedan verlas. Entonces, no olviden que ustedes pueden decorarlas como quieran. Solo necesitamos esmalte, mucha, pero mucha creatividad y solo 10 minuticos de su tiempo. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y los espero aquí, súper conectados, en Consejos en Casa y en Hogar TV para que aprendamos muchas cosas más. Chao, chao, un abrazo grande y que tengan un lindo día. Chao, chao.